De esta manera fue agredir a esta mujer. Mayra Rengifo fue golpeada brutalmente por su expareja y sus amigos, solo porque ella le pidió 20 soles para darle de comer a su hijo. ¡Déganlo, Lía! Los vecinos tuvieron que intervenir para evitar que ocurra una desgracia. El hecho sucedió en el pueblo joven, el Carmen, en Comas. Me agarró de los pelos y agarró su celular y me quiso tirar a... Y él me tiró un puñete acá, señorita. Me ha tirado un puñetazo, tres puñetes eran. En la escalera, señorita, me agarró de esto de acá y me aventó desde ahí, de la escalera hasta acá abajo. Luis Yolvi Fabián Felipa, de 40 años, se encontraba con unos amigos bebiendo licor cuando Mayra le pidió la manutención de su hijo. Al verlo en estado de debilidad, intentó huir, pero fue alcanzada por su agresor. Pero no solo fue atacada por su expareja, sino también por los amigos de Luis Yolvi. Me arrastró, me agarró de los pelos ella, borracha, entonces él agarró, vino su marido de ella. Y también me comenzaron a pegar los dos al patear. Señorita, tengo una toma acá, ya, y no sé, a la bajada agarra una de esas piedras de concreto y me tira, una grandaza me tira. Después, señorita, agarra una piedra chica del concreto, como él me tiró así, se rompió en dos. La chica agarró y ¡pum! me tiró. ¿Dónde te tiró? Aquí, acá me tiró, señorita, acá lo tengo. Durante el incidente, su hijo de ocho años trató de defender a su madre, pero también resultó herido. Me arrastró acá, me estaba para matarme, vino mi hijito chiquito con la escoba a tirarle. No sé si es ella, como me tenía los pelos todos, él agarró, salta a mi mamá, salta a mi mamá y le tiró un codazo, donde acá le ha roto el diente. Los vecinos se encuentran indignados por lo ocurrido, pues afirman que Luis Yolvi Fabián Felipa constantemente viene a buscarla para maltratarla. Yo le tenía abajo con los pelos, te lo jalaba para arriba, entonces ahí agarraba al muchacho, primero le tiró con ese rocón que está ahí, le tiró y le cayó en su pierna, y como le cayó ahí, ¡pum! nuevamente le agarró y ¡pum! Si él se hace así, le cae acá y la mata. Como a mí el pata me agarró acá, ¿qué tienes con mi mujer? ¿Tú qué te metes? Entonces, este, han aprovechado para pegar a la chica, porque la chica estaba media desmayada ahí. A mí me amenazó el pata. Este sujeto tiene varias denuncias por agresión e incluso tiene impedimento para acercarse a su expareja, sin embargo, no cumple con esta medida. Este hombre ya se encuentra en la fiscalía y la víctima espera que no salga libre, pues teme que regrese para volver a agredirla.